La producción, calidad y distinción en fotografía y video De la Festa linda De Guadalos a la Granadilismo Tranquilo de Guadalos a la Granadilismo De Guadalos a la Granadilismo Ocho, vamos Cruzó la frontera el potro, su destino ya era otro Pidió papeles la aduana Miró y relichó a Texas, venía para Santa Texas Real del Capo se llama Registro de pura sangre, este cuarto es de río grande Hace catorce entre ciencias En los llanos suen carriles, pesados de lomo libres Vayan juntando la apuesta Todo el timbre de los chutes, se vinieron No se asusten, el real ganó en la salida De un derby lo habían traído, al que resultó el vencido El piporro de tesilla Es Braulio Sánchez, su dueño Este hombre no tiene miedo, al apostar su dinero Pregúntese no al regalo, también le ganó apretado Al famoso macho güero Los Martínez Partía Roy, convencidos Los fueron todos, cuando blanqueó a la morena La yegua, la yegua, la yegua, la yegua, el palazano escuchaba En las carreras, en las carreras no hay tregua Carril de pancho a padilla Las vegas, el río y te pillas Conocen este caballón Pastores y corredores Servidos y ganadores Adiós a la Santostado